Si está bien Simón? Si, si Si, si A ver, a ver que tu Haces Pase en la 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 Ok William, dinos a mí, a la gente que nos está viendo que quiere aprender a hacer el brazo más explosivo A la hora de hacer el lanzamiento de la pelota Esta vez con toalla, como dice el título del video Pero tú que lo recomiendas en estos tipos de ejercicios Se puede hacer explosividad con varias cosas Pero esta vez nos toca con toalla La toalla es mediante la mecánica Yo mi especialidad en la toalla la hago haciendo mi movimiento de pitcher Y pegándole a una superficie, la cual me detenga Al momento de donde vas a tirar la bola, es que te detenga el brazo Imagino que eso te ayuda a explotar más el brazo Y además de eso, tu control y extiendes más, ¿verdad? Te obliga a extender más el brazo y el compás Porque eso te ayuda a lanzar un poco más duro la pelota Así que ahorita van a ver los ejemplos que él nos va a dar con la toalla El pitcher básico, el cual movimiento básico, tiene cuatro movimientos Varía, depende del pitcher, puede tener cuatro, cinco, seis, infinidades de movimientos Mi wind up es este Empieza el movimiento uno Dos Tres Y cuatro Termino mi movimiento Mis movimientos son cuatro movimientos Como lo pueden ver, voy a realizar de forma explosiva Con una superficie Ahora, pitcheres, voy a dar una recomendación para las futuras lesiones ¿Sí? No Picheres, atención, voy a dar una recomendación para evitar lesiones El wind up se debe hacer con toalla Porque el peso es beneficiente para el codo Porque si lo haces sin toalla, el codo se te puede dañar, puede lastimar No es recomendable hacer estos ejercicios sin peso, sin toalla Un peso que sea equilibrado al de la pelota ¿Esto has visto, güey? Yo me ponía atrás de una pared, güey Y yo empezaba a hacer este movimiento, güey Si chocas con la pared te estaba mal Ok Todos tenemos wind up diferentes Uno puede ser con la mano aquí atrás, otro puede tirar por aquí Infinidades de wind up hay En la pared, en mi caso Yo Si yo llego a chocar con la pared Es porque mi bola la estoy enseñando El cual yo puedo hacer Que el bateador vea las costuras de la bola Y llegue a ver la pichada que puedo tirar Mi movimiento es este Yo choco con la pared No, estoy chocando Mis hombros están ahí No choco, no choco, no choco No choco Mis hombros no chocan Porque cada pitcher tiene su guaynada diferente Claro Pero en tu caso, esto te beneficia a ti como drill Si Si Después de cada picheo Se hace un respiramiento Para que oxigenes el cuerpo Y puedas explotar más ¿Y tú más que estás aquí? Ok gente, esta vez vamos a despidernos Desde el Clubhouse Porque ya la luz no nos está ayudando Quiero agradecerle a William Por ver a que me ayudó a hacer este video Por ustedes sobre la explosividad Del brazo en toalla Esta vez después Trataré de hacer con pelotas medicinales Con pelotas más pesadas Con otro tipo de pelotas Porque esto también ayuda mucho A la explosividad del brazo ¿Algo que les quiero decir A los amigos de YouTube? Los picheres Sí, sí Me llamo William Corvera Un saludo desde los mochis Sinaloa ¿Desde los mochis o a los mochis? Los mochis Sinaloa ¡Qué puñeta! Saludos a los... Él es de Mochis Sinaloa Calle cerquita Yo soy Abraham Sonora Por si me quieren visitar Por si me quieren visitar Muchísimas gracias a todos Denle like Compártelo con tus amigos Y los que no están suscritos al canal Suscríbanse y activen la campanita De notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Sinco! 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 Son suaves No todos son explosivos Es para soltar El cuerpo ¡Sinco! 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 ¡Sinco!